¿Qué es lo más grande que nos puede pasar a nosotros que vivimos en una situación de incertidumbre? Nosotros luchamos con la vaquita porque no tenemos apoyo, no hay apoyo de las autoridades, no hay a quien quejárselo. Entonces yo le pido de manera solidaria que las autoridades tomen otras medidas con nosotros. Pero aquí se necesita de un servicio minucioso. Yo soy veterano de la guardia y yo digo que aquí si no se metió en un servicio minucioso, que averigüe realmente cuáles son los ladrones que nos están haciendo daño y que nos quejan cada día, que no nos dejan dormir. Como el hombre suyo, el hilo Andrés Díaz Ríos. Escuchamos a diario el ministro de la Fuerza Armada que visita a la jabón con frecuencia y donde anuncia que la frontera está totalmente protegida. ¿Pero protegida de qué? Si mire, para sustraer 30 cabezas de animales, tiene que haber un espacio demasiado amplio por donde puedan sustraer esas reces. Y ya todas las indicaciones están que los animales están para Haití. ¿Cómo es el nombre suyo? José Cruz.